Que por qué te quiero, porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero, culpable es tu corazón Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Que por qué te quiero, son tantos motivos Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un amigo Conmigo supiste dominar tu miedo Y con mi ternura pude demostrarte el por qué te quiero El por qué te quiero Disculpe Eh, la señorita Carmen Julia le mandó estas hojas clínicas Y me dijo que era para el médico de guardia ¿Es usted? Había que tratar de conquistarle el corazón al viejo cascarrabia a ese abuelo que tiene Está claro que ese viejo cascarrabia al cual usted se está refiriendo soy yo ¿No? ¿No? Bueno, eh La señorita Carmen Julia le manda estas hojas clínicas Me dijo que era para el médico de guardia ¿Es usted? Con permiso ¿Viste por fin? Al médico de guardia Sí Y yo creo que le pasaba algo O estaba de mal humor ¿Por qué? Bueno, porque le entregué las hojas de los pacientes Y ni siquiera me dio las gracias Se me quedó mirando y más nada Ah, ¿y sabe una cosa? Es la segunda vez que yo lo veo Porque la otra vez me lo encontré cerca de mi casa ¿Ah, sí? Ajá Y se portó igual Iba cruzando la calle y lo vi, ¿no? Pero no me dijo nada Se me quedó mirando Por eso pensé que me iba a decir algo Y hizo lo mismo No me dijo nada Qué extraño, ¿no? No, extraño no Yo creo que es mal educado Ay, pues fíjate A mí no me lo parece Más bien todo es contrario Pero no le estoy diciendo que se portó extraño No me habló Se me quedaba mirando y mirando Más nada Pues mira, ten cuidado Que ese es un conquistador tremendo ¿Ah, sí? Sí Te lo digo en serio Aquí mismo en el hospital Ha tenido muchas relaciones románticas con enfermeras Es un hombre muy mujeriego ¿Enfermería? Sí, soy yo Mira, Carmen Quería preguntarte ¿Quién es esa muchacha que me trajo los expedientes? Ah, es una empleada nueva Se llama Topacio ¿Y cómo ingresó en el hospital? La recomendó el doctor Andrade Usted sabe que el director y él son parientes Ah, claro, claro ¿Se le ofrece algo más, doctor? No, no Gracias, Carmen No te lo dije No hiciste más que salir de su consulta E enseguida llamó para preguntar todo tipo de detalles ¿Qué detalles? Bueno Que quién eras Que quién te había recomendado para trabajar aquí en el hospital No entiendo ¿Y qué puede importarle eso a ella? Nada, hija Seguramente está estudiando la posibilidad de conquistarte Pero quiere que te dé un consejo Ajá No le hagas caso No lo mires siquiera El único que busca Es divertirse Hasta luego Mira, y si llama a alguien Atiende el teléfono, ¿sí? ¿Me puedo sentar? Sí, claro Pero es posible Aún me habrá vuelto loco Topacio aquí Topacio trabajando aquí Y además no está ciega La señorita Carmen Julia En la calle de la pensión En esa oportunidad también me pudo ver ¿Aló? Sí, sí Soy yo Sí, dígale que en un momento vamos a empezar la consulta ¿Cómo no? La trajo Daniel Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Aló? Ah, hola, ¿qué tal Valeria? ¿Cómo estás? Mira, mi amor Yo creo que esta noche va a ser imposible Sí, sí Es que se me complicaron las cosas Bueno, pero Si quieres, ve tú Mira, Valeria Vamos a hacer una cosa Yo te llamo después, ¿eh? Ok, sí Chao Bueno, ¿y usted para qué se siente nominado, pues? ¿Acaso usted es el único viejo cascarrabia abuelo que hay en el mundo? Mire, señora Vamos a dejar este asunto de ese tamaño Pero me ha estado diciendo Blanca Que usted se opone terminantemente Cada vez que ella viene a buscar al niño para llevárselo a la casa Bueno Y usted no puede hacer eso Usted me va a barajar eso un poquito más despacio para yo entenderlo, ¿sabes? Bueno, mire Usted no tiene nada que ver con el niño Y nosotros somos sus abuelos Bueno Si usted va a venir aquí con su altanería siempre Y a tratar de meterme miedo Bueno, me parece que usted ha perdido el viajecito, ¿sabes? Yo vengo a exigir mi derecho, señora Usted no tiene derecho a nada Ese es mi nieto Ah, pues ¿Así que echéiste su nieto? Sí Porque Topacio es su madre Y Topacio es hija mía Ah, caray Ahora resulta que también Topacio es hija suya Ay, mire las cosas que escucha uno Bueno, mire, señora Yo no estoy en plan de bromas aquí Nosotros nos vamos a llevar a ese niño Cada vez que nos dé la gana Usted está equivocado, don Usted Se ve como es la cosa Cheíto no vuelve para la casa suya Así deje yo de llamarme, don Mitila Pues yo me lo llevo Aunque deje de llamarme Aurelio Sandoval No dé un paso más, ¿eh? Cheíto no va a volver para su casa O si usted se lo quiere llevar va a tener que matarme, pues Quítese de medio, señora ¿Qué juez, don? ¿Qué juez? ¿Usted se cree que todavía está en la hacienda? Que va a volver a mandarme al indio de basura ese Al indio Caraballo Para que me muela a golpes Para que abuse de una pobre vieja como yo Le dije que se quita No dé un paso más, don O llamo a la policía Bueno, llámela A ver a quién le da la razón Yo soy su abuelo Ay, mire ¿Y cómo lo va a demostrar? ¿Ah? Porque que yo sepa, pues Usted no tiene un papel firmado Donde diga que Topazo es su hija Y en cuanto a Cheíto, pues Su padre lo reconoció como hijo No, yo creo que usted no tiene ningún papel Donde diga que él tiene el apellido Sandoval Y entonces, ¿cómo se va a pelear usted con la ley Si no tiene ningún papel para demostrarlo? Bueno, está bien De todas maneras nos lo vamos a llevar Porque ese es mi nieto Y ese muchacho tiene mi sangre Eso sí es verdad Pero usted nunca le ha dado una hipicena Y no me refiero a los reales Porque debe ser por usted Cheíto fuera un pobre niño huérfano abandonado, pues Metido en un asilo Mire, don Usted me va a perdonar Pero ese llamarse abuelo así, pues Es facilito, ¿eh? Pero para ser abuelo Hay que llevarlo aquí dentro Mire usted Cheíto no tiene ni una gotica mía de sangre En su venita Pero yo lo quiero, ¿eh? Y yo lo trato con cariño Yo lo cuido Lo mismito que hice con Topacio Y vea cómo son las cosas Topacio Es más hija mía que suya Y Cheíto es más nieto mío que suyo Para que usted lo vea Y ahora se me va, pues Y con las manos vacías, don Porque yo a doña Blanca A ella con su dulzura Con ese dolor que ella lleva dentro Que yo comprendo porque soy mujer Yo a ellas dejo que se lo lleve Pero a usted no Usted que ha venido aquí gritando Y con su soberbia siempre Exigiendo derechos que no tiene A usted no le doy nada A Ancina no A Ancina Nunca, don Aurelio Nunca Gracias, Dios mío Debo esta, pues Ahora sí que estoy tranquila Vamos a ver, Che Que me da, pues Con su abuela, mi amor Ah, ahora sí que usted tiene Una abuela tranquila, mi amor Tranquilita ¿La señora también, Julia? No, llámela adentro un rato Ok, hasta luego Gracias ¿Desea algo? ¿Qué? ¿Cómo se necesita? ¿Cómo se necesita? ¿Cómo se necesita? Adelante. Se puede. Sí. ¿Y las hojas clínicas? Yo se las puse en el escritorio, señorita. Ah. Carmen, perdón. Esa muchacha, por casualidad, es paciente de Daniel. ¿Cómo adivinó? Me lo figuré. Ella era ciega, catarata congénita, y ahora con el lente intraocular ve perfectamente bien. ¿Quién lo diría, verdad? Y, mire, doctor, me parece que es una muchacha muy buena y muy decente. Eso era todo, Carmen, gracias. Con permiso. Bueno, ya estoy aprendiendo a ir para allá y para acá, aunque todavía me pierdo, porque el hospital es muy grande. Pero, así que ya estás tranquila, ¿no tiene más miedo? No. Bueno, un poquito todavía, pero se me irá pasando. Eso es ahorita que tengo miedo, después no. Bueno, pues me alegra. Y, bien, cuéntame, ¿qué más has pasado? Cuéntame. Bueno, ayudé a la señorita Carmen Julia. Ah, me explicó cómo se tendían las camas, porque se tienden distintas. Ajá. Ay, ¿sabe una cosa? También me enseñó a poner el suero, pero fue con un niñito. Pobrecito, me dio lástima. Bueno, Topacio, pero tendrás que acostumbrarte a ver cosas dolorosas. Pero es que pensé en Cheito. Si lo viera así, me sentiría tan mal. Bueno, por favor, tu hijo es un muchacho muy sano. Y, bien, cuéntame, ven, siéntate ahí y cuéntame, ¿qué más has pasado? Cuéntame. Ay, ¿qué más he hecho? Bueno, hablé por teléfono. Ajá. ¿Qué más? Ah, llevé unos exámenes al laboratorio. Y... unas hojas clínicas al médico de guardia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y no pasó nada que te molestara? No, nada. Sabe, Daniel, yo creo que sí podré ser útil. Bueno, pasarán tres meses o dos meses para adaptarme bien. Pero sí me va a gustar ese trabajo. Ay, bueno, después vendré para acá a hacerle compañía a su mamá y a recibir mis clases. Ay, por cierto, no me tiene que traer más. Porque ya yo me hice venir sola. Ah, pero mí me la he ella. Ajá. El pájaro ha echado sus alas y ha empezado a volar. Bueno, usted me puso esas alas. Así que no se queje. Sí. Así que no se quejaba. Sí. No se queje. Sí. 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 ¡Oh, Dios mío! Ayúdame, por favor, ayúdame. Ayúdame, por favor, ayúdame. Ayúdame. Dios mío, no me quiero morir, todavía no, Dios mío, no. Dios mío, 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 Dios mío. ¡Suscríbete! ¿Qué te pasa, Aurelio? Desde ahora te digo una cosa, Blanca. Olvídate de ese niño. ¿De qué niño? Pero, ¿de qué niño va a ser? De tu nieto. Fui a buscarlo y la curandera esa, Domitila, me echó de su casa. Sí. Sí. Me dijo cosas que jamás le voy a perdonar, Blanca. Óyelo bien. Cosas que jamás en la vida le voy a perdonar. Dios santo. Mamá, quiero hablar seriamente contigo. ¿Qué es lo que está pasando con Topacio? ¿Con Topacio? Sí, con Topacio. Hace un rato cuando iba a empezar la consulta, una empleada me llevó los expedientes y tú sabes quién era, mamá. ¡Era Topacio! Yo no entiendo. Yo la reconocí por la voz, pero cuando alcé la cara, mamá, la vi enfrente de mí, allí, parada, mirándome. ¿Cómo puedes explicarme eso? ¿Qué es lo que está pasando con el doctor Andrade? Mira, Jorge Luis, el doctor Andrade la intervino con todo éxito. ¿El doctor Andrade? ¿Y quién le costeó la operación? ¿O es que el doctor Andrade la operó gratuitamente? Él la operó en el hospital. Sabes que allí no necesitaba dinero para operarla. Entonces, de todas maneras, Topacio hizo un trato con él y ofreció pagarle sus honorarios con su trabajo. Y el doctor, entonces, para operarla, pues, aceptó su ofrecimiento. ¿Y haciendo qué? De servicio en su casa. Ahora él le ofreció ese empleo en el hospital. Y lo hizo por su propia voluntad. Y Topacio está muy contenta. Ahora, lo que no entiendo es... ¿Por qué en ese hospital? Precisamente en el que trabajas tú. Y yo tampoco lo entiendo. Pero no he podido hablar con Daniel porque me es imposible localizarlo. Pero dime una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué motivos puede tener Daniel para ocultarme lo que está pasando? Y jamás me nombró Topacio. Pero ¿por qué ese silencio, mamá? ¿Y por qué él ha tenido hasta viviendo en su casa y no me ha dicho nada? ¿Y por qué ahora no quiere hablar conmigo, ah? ¿Por qué? Hola. ¿Todia estás aquí? Sí. Gracias por el café. Yo vine a recibir mis clases. Yo cumplo lo prometido. Además, no me gustaría quedar mal con la señora Hortencia. Ah, ¿es por mamá nada más? No, por ti también. Oye, gracias a Topacio. De verdad te agradezco ese... Ese gesto. Oye, es bello. Sí, bueno, yo me voy. Ya sabe, no me vaya a buscar. ¿Está bien? Está bien. Hasta luego. Hasta luego. Ah, se fue Topacio. Y yo que venía a despedirme de ella. Bueno, mamá, dijo ella que vendría mañana por la tarde. Bueno, ojalá. Ay, hijo, 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 ya sé que estás preocupado. Pensando en que el doctor Sandoval descubra la presencia de Topacio, ¿verdad? Sí, mamá. No lo dudes. De verdad que estoy muy... muy asustado, pero todavía no entiendo por qué. ¿Por qué no ha reaccionado, Jorge Luis? ¿Y por qué no has querido hablar con él? Porque, mamá, quiero que él lo haga. Que él... que él reaccione y le dé todas las explicaciones necesarias a Topacio. Que reaccione él. y le dé todas las explicaciones necesarias a Topacio, ¿verdad? Cirilo, muchacho, ¿qué te pasó? Cirilo, Cirilo, este muchacho se está muriendo. ¡Alguien que me ayude! Cirilo, Cirilo, hijo. Todo salió de lo mejor, mamá Tila, mejor de lo que yo pensaba. Bueno, si yo te lo dije, mi hija, usted tenía que servir para eso. Ay, pero si no hubiera sido por la ayuda de la señora Carmen Juli. Ay, si eso es lo bueno de este mundo, que uno siempre encuentra gente buena, pues. Deme a... ¡Cacio! Sí, mi amor. Me va a amar que llegaste, cuéntame, ¿cómo te fue? Ay, me fue muy bien. Estoy contenta, Violeta. Tome, pues. Gracias, mamá Tila. ¿Sabes lo que me dice la enfermera que me está ayudando? Que puedo ir aprendiendo poco a poco. Ay, qué bueno. Y cuéntame, ¿los demás cómo te tratan? Bueno, de lo mejor. No me puedo quejar. Hasta un enamorado creo que tengo. Sí, sí. ¿Quién? Nada menos y nada más que un médico. Ah, yo lo sabía. A esta muchachita se le dan tan bien los doctores. Pues te felicito, mija. Bueno, me felicito porque yo no quiero nada con ese señor. ¿Por qué, pues? ¿Sabes lo que me dice, mamá Tila? ¿Qué? Que es un mujeriego. No me dice. Sí, antipático. Con poca educación. Mira, pues. Y da lástima que sea así. Porque desde que yo veo, es el hombre más simpático que he visto. El laboratorio, mire, le habla el doctor Guzmán. Por favor, ¿qué pasó con la placa que les pedí? ¿Ya me la mandaron? Un momento, por favor. Adelante. Permiso, doctor. Sí. Le mandan esto del laboratorio. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Mire, ya me la mandaron. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, señorita. ¿Me puedo retirar? Tú eres nueva aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, si en algo puedo servirte, estoy a la orden. Mi nombre es Humberto Guzmán. Papá. Perdón, disculpa. ¿Sí? Sí, sí, aquí está. Sí, cómo no. Hasta luego. Era la señorita Carmen, ¿no? Julia. Ajá. La necesita en enfermería. Bueno. ¿Ves? Ya empiezo a servirle. Gracias. Con su permiso. Hasta luego. Sí, vino, muchacho. ¿Qué fue lo que te pasó? Contéstame, muchacho. ¿Algún peón de la hacienda te hizo algo? Me caí. Pero, ¿cómo fue que te caíste? Mira, yo voy a... Vamos a llevarte donde el doctor Huitriago para que te examine. No. 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 Un favor, no. Con mi reina. Con mi reinita. Si tú no quieres que te vaya a buscar el doctor Huitriago, yo voy a traerlo aquí. ¿Para qué te examine? A mi reina. A mi reina. No. No. A él no. A mi reina. A tu patio. Está bien, Cirilo. Por favor. Está bien, Cirilo. Yo voy a buscar a tu patio. Voy a mandar a buscar a tu patio. A mi reina. A mi reina. A mi reina. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene esa cara tan amarrada, Jorge Luis? Problemas, Humberto. Problemas. ¿Qué pasa, Juan? Bueno, hoy presento mi renuncia. Así que de eso se trata. ¿Qué pasa? ¿Tuviste algún problema con el director? No, yo nunca he tenido problemas con el director, Humberto. Bueno, o sea, ¿qué es esa actitud tuya? Claro, que me ha ocurrido algo que me hace imposible permanecer más tiempo aquí en el hospital. Eso es todo. Bueno, yo supongo que te lo quieres reservar. Pero déjame decirte algo. Te vas en mal momento. ¿No has visto por casualidad a la nueva muchacha que está trabajando en enfermería? No, no me he fijado nadie. Pues has debido hacerlo, Jorge Luis. Luis, oye, ¿no será que tú estás perdiendo tus facultades para apreciar la belleza femenina? Porque no todos los días uno se tropieza con una muchacha tan bella. Esa carita tan linda va a ser un aliciente para uno venir al trabajo de verdad. Fíjate, fíjate cuando no vayas a la enfermería. Es que ella la ha visto bastante bien, Humberto. Y es precisamente por ella que me voy. ¿Por ella? No entiendo. Ella es Topacio. ¿Topacio? ¿Pero cómo va a ser Topacio? ¿Topacio es ciega? Era ciega. Doctor Daniel Andrade, la operó y encima le dio trabajo en ese hospital. Ah, claro. Pero si esa era la muchacha que andaba con Daniel Andrade. ¿Te acuerdas que tú lo dije? Una muchacha bella, preciosa. Perdóname, Jorge Luis, de verdad. Perdóname. No, si no tengo nada de qué perdonarte. Ella no es nada mío, ¿no? Pero fue tu esposa, ¿no? Pero ya no lo es. ¿Qué? Yo creo que tú la sigues queriendo. Mira, Humberto, déjate de tonterías. Ya tengo bastante problema para que tú encima me vengas a fastidiar. Hoy ni siquiera he ido a la consulta del doctor Rangel. Inventé un pretexto y le dije a Valeria que tenía problemas. ¿Y ya le contaste? No, 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 no le quiero contar nada. Hasta que no decida qué voy a hacer con este asunto. ¿Y qué es lo que tienes que decidir? Bueno, pues, no sé. Humberto, ¿pero cómo crees tú que yo voy a soportar esta situación, eh? Yo trabajando aquí, Topacio cruzándome por delante cada momento. No, no. Todavía no sé si voy a renunciar. Pero, serénate, Jorge Luis, cálmate. Estás muy nervioso. Primero piensa lo que vas a hacer. Lo que voy a hacer, Humberto, es hablar con Daniel. Porque él a mí me tiene que explicar muchas cosas. Adelante. Con permiso. Sí. Doctor, aquí tienes las historias de la tarde. Sí, muchas gracias, muchas gracias. De nada. Hasta luego. ¿Y ella no sabe que tú? No, Humberto, no lo sabe. Ella no me ha visto y no puede reconocerme. Y yo no abierto la boca para... En su presencia para que no me reconozca. Pero, en cualquier momento va a saber quién soy yo. Alguien va a pronunciar mi nombre. En fin, no sé, Humberto. Esto para volverse loco. Es como para volverse loco. Mamá, ¿y...? No me ha llamado. ¿Quién? ¿El doctor Santobal? No. ¿Sí? No. ¿Qué estará pensando? ¿Será que lo averiguó todo? ¿Será que averiguó que yo operé a Topacio y que ahora le consigue empleo en el hospital? Ay, hijo. Yo te digo la verdad que a mí lo que me parece extraño es que... que Topacio todavía no haya descubierto la presencia del doctor Santobal ahí. Que no se hayan visto. Quizás sí. ¿Y qué tú crees que haya hecho? No sé. A lo mejor irse del hospital. Porque ella terminó con ese hombre hace mucho tiempo y... y la verdad, ella más bien quiere olvidarlo. Mamá, Topacio quiso mucho a ese hombre. Y ese hombre también la quiso a ella. Pero se portó muy mal. La abandonó en el momento más triste de su vida y se negó a reconocerle al hijo. Eso Topacio no lo perdonará jamás. Mamá, no sé. El que está perdido soy yo. No sé, me siento entre el cielo y el infierno y no sé en qué lado voy a caer. Mamá, por favor. Escúchame. Tú que... que estás con... excelentes relaciones con Dios. Ruega, por favor. Ruega y reza... para que tu hijo salga bien de todo esto. ¿Te piensas que no lo hago, hijo? No solo por ti, sino por mí. Porque para mí... la felicidad más grande del mundo sería que Topacio fuera nuestra. ¿Desea algo, doctor? Solamente venía a traerte estas historias médicas, Carmen. ¿Pero para qué se molestó? Las hubiera dejado sobre el escritorio y luego la auxiliar o yo las recogeríamos. Sí, es verdad. ¿Qué le parece el nuevo caso, doctor? ¿Ya lo vio? Sí. Y creo que hay que hacerle inmediatamente una laparatomía, ¿ok? Han citado para una junta, ¿verdad? Sí, y nos vamos a reunir para cambiar impresiones. ¿Tú sabes cómo es eso? Sí. Chao. Chao. Perdón. ¿Para qué llamaban Topacio? Ah, es que el paciente quería que le arreglara la cama. Estaba muy alta y quería dormir. Mira, ¿quieres hacerme el favor de llevar estos papeles al archivo de la oficina? Ajá. Ah, espero. Déjame ver si está aquí el del niñito de la señora Macía que llamó diciendo que venía hoy. A ver, a ver, ¿cómo es esto? Ay. ¿Usted no lo vio, doctor? Es un niño que parece de bronquitis. ¿Sí? Aquí está. Ah, muy bien. Lo llama el director. Dice que es urgente. Sí, ya va saliendo para allá. De nada. ¿No fuiste ella? No, Aurelio, no fui. Pero porque tú tienes que ir a hablar con esa mujer, exigirle al niño. Ella no tiene ningún derecho para impedirte que tú traigas aquí a la casa, Joséito. Tú sabes todo lo que Domitila ha hecho por Topacio. ¿Ah? La salvó de morir cuando Lala se la entregó creyendo la muerta. Después... Después ella la crió solita. Cuidó de ella, Aurelio. Pero es que no pueden negar el verlo. Es nuestro nieto, Blanca. Aurelio. Si tú fueras donde Topacio y se lo pidieras con dulzura y con ternura, seguramente ella no se negaría y no dejaría tener el placer de tener a esa criaturita con nosotros. Pero... Pero por la mala, no. Con exigencias y imposiciones, ella no lo aceptará. Se negará. Es que a mí no me domina nadie, Blanca. No me da la gana de humillarme. No me da la gana... Doña Blanca, precisamente yo le traigo un recado de mamatila. Le manda decir que vaya. Que cuantas veces usted quiera ver al niño que no tenga pena, que puede hacerlo. No, gracias, Aurelio. Muchas gracias. En realidad yo deseaba ir, pero no me atrevía porque pensé que Domita y la estaría muy enfadada. Pero te lo agradezco mucho, Aurelio. No hay de qué, Doña Blanca. Son muchas las cosas que yo tengo que agradecerle a ustedes. Sobre todo la última, con el asunto de la enfermedad de papá. Los Monteros siempre cuentan con nuestro afeito y nuestro respeto. Muchas gracias, Doña Blanca. Ebelio, lástima que, por una intransigencia, los lazos de la familia no se hayan unido más. Eso no podía ser. Ya usted ve. Yo debí darme cuenta a tiempo de eso. Podía haber sido, Ebelio. Si no hubiera sido por la mentalidad estrecha y egoísta de Hilda. Y sobre todo, por su gran ambición. Total, lo único que ha logrado es hacer infeliz a su hija. Y la verdad que lo siento. Lo siento mucho. Sí. Y también a ti te hizo mucho daño. Bueno, ya todo eso quedó atrás. Lo mejor es no conversarlo. Ay, qué lindo está. Cada vez está más gordo. Ay, qué lindo, mi leí. Buenas. Buenas. ¿No ha estado mi Tila? No. Ella no está. Fue a hacer unas compras. Si quiere esperarla, puede sentarse. Sí, por supuesto. ¿Tú eres Purita? Sí. La novia de Ebelio. Ajá. Yo soy Yolanda. Mucho gusto. Mucho gusto. Seguramente me habrás oído nombrar. Porque yo también fui novia de Ebelio. Sí, lo sé. ¿Él te lo dijo? No. No sé quién me lo dijo, pero él y yo hablamos de usted y de muchas otras cosas. Te dijo que era ingrata, que desprecie su amor y que me casé con otro hombre a pesar de que yo... ¿Cuánto tiempo de novios tiene? Poco tiempo. ¿Y lo quieres mucho? Sí. Lo quiero mucho. La tienda está llena y creyente, mi amor. Si está purruñado, si toda la gente para comprar regalitos para el día de la madre. ¿Cómo ha estado, mi Tila? Señorita Yolanda, ¿usted es por aquí? Sí. Es que vine a traerle un regalito al niño. Mire. Ay, qué güey. No me diga que ese regalito lo ha mandado un Aurelio para hacer la pase conmigo. No, don mi Tila, por favor. Es que yo fui a hacerle un regalo a mamá y me acordé del niñito y bueno, ¿lo puedo ver, don mi Tila? Ah, pero claro. Sí, pero claro. A ver. No, espérese. No, espérese, aguántese ahí. Mire, carricito, que no puede estar mostrando esas cositas. Usted tiene que estar tapadito para cuando lo vean las muchachas. Esa fue purita, seguro. Venga para acá. Aquí está, pues. Tiene bien bonito. Cuidado con la cabecita, mi amor. Cuidado. Ajá, eso. Agarra yo la cabecita. Ajá. Así es que... Ay, mi Dios, pero qué belleza. ¿Cuánto daría yo por tener un niño así? Qué lindo. Hola, Cuchito Peña, ¿cómo te llamas tú, ah? Todo es tan bellecito, mi hijo. Qué suavecito. Es muy rico. Bendición, mamá Tila. Te bendiga, mi hijo. ¿Cómo estás tú, Avelio? Bien. Bien, gracias. Mira, ¿y Concepción, cómo sigue? Bastante mejor. Ajá. ¿Tú viniste a decirme algo, mi hijo? No, no tiene importancia, mamá Tila. Ah. Permiso. ¿Qué me decís? No, que el paciente es de la 107. Ajá. Se le está acabando el suero ya. Ay, qué problema. Y ahora mismo acaban de llamar también diciendo que necesitaban que les llevara el café inmediatamente. Pero antes hay que cambiarle el suero. Bueno, pero si quiere yo le llevo el café. Ay, pero es que ya tú terminaste tu turno, ya llevas demasiado tiempo. Pero no se preocupe, yo la quiero ayudar. Bueno. ¿Se lo puedo llevar? Sí, cómo no. ¿Me haces el favor? Sí. Ok, te lo agradezco entonces. Está bien. Ay, Dios. Yo comparto la opinión del doctor Sandoval. Si no expiramos, la muerte del paciente es inminente. Entonces lo más sensato es operar inmediatamente. Es el único camino. ¿Ustedes no creen mejor esperar 72 horas que pase la crisis y después operarme? No, no, Humberto. Yo creo que es imposible porque en el estado en que está el paciente no duraría 24 horas. Bueno, a mí me parece que lo... Adelante. A mí me parece que tenemos que seguir con el mismo plan que hemos determinado. Permiso, el café. Síguelo, señorita. Continúe, señor. Bueno, yo pienso que lo que tenemos que hacer es la exploración aplicándole al paciente un corazón artificial. ¿Qué le parece, doctor Sandoval? ¿Qué cree usted? Le hice una pregunta, doctor Sandoval. ¿Qué ha respondido? Bueno, yo creo que... que te quiero porque aún yo siento es el primer beso que me diste justo cuando era el momento. y a pesar del tiempo vuelvo y te confieso sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero que por qué te quiero son mil cosas a la vez es estar contigo y es buscar tu abrigo que son no sé qué que por qué te quiero culpable es tu corazón inventaste un sueño donde soy tu dueño tu luna y tu sol que por qué te quiero son cuantos motivos fui como tu cielo fui luz en tu sombra fui más que un amigo amigo supiste dominar tu miedo y conmigo nunca pude demostrarte el por qué te quiero el por qué te quiero el por qué te quiero